Saludos, muchos pero muchos me han solicitado hablar sobre los videos que están circulando en las redes sociales y foros de Baki sobre la nueva animación de la saga del hijo del ogro, y más precisamente la batalla de la última cena, el combate de Yujiro Hatma contra su hijo Baki, el mejor combate de esta historia. Así que en este video les explicaré que son en realidad y el por qué pueden ser una verdadera filtración de lo que veremos en el futuro de la serie. Para quienes no los han visto, existe una serie de videos de varios cortos de esta gran batalla, los cuales siguen la historia original del manga y cuya animación es muy similar a la hecha por Netflix, por lo que mucha gente se ha emocionado pensando que podría ser una filtración de la saga futura, la cual está por verse venir en esta plataforma de streaming. Pero como muchos otros ya sabrán, esta animación hace parte de una empresa de máquinas de apuestas muy populares en Japón, las tan famosas máquinas pachinko, las cuales son una combinación de una máquina de apuestas tragamonedas y una pantalla donde se muestra videos de las series más famosas de Japón. En este caso esta empresa desde hace un par de años había negociado ya los derechos para promocionar en sus máquinas la serie de Baki, pero anteriormente se mostraba en sus pantallas la historia de Baki con su propia animación en 3D, una animación decente pero muy lejos a lo que vimos de la serie, donde mientras se jugaba veíamos los mejores combates de los mejores personajes de esta historia. Pero recientemente esta gran empresa de apuestas se contactó con Netflix y con el propio autor para renovar su licencia para usar esta historia en sus máquinas, pero al parecer no solo esta compañía de streaming le dio la posibilidad de usar su serie animada en sus máquinas, sino que también le permitió usar su estilo de animación para recrear la batalla de Yujiro contra Baki. He visto ya varios comentarios que hablan sobre la posibilidad que la misma empresa animadora de Baki para Netflix fuera quien hizo este trabajo para pachinko, por los temas de derechos de autor manteniendo el estilo de animación y voces originales. Así que si esto llegara a ser verdad, muy posiblemente Netflix a ser el dueño de estos derechos pueda reutilizar estos cortos para su siguiente saga, lo que indicaría que habrá una continuidad en su serie y también tendría parte de su animación adelantada, por lo que se podría acelerar su presentación. Hay quienes opinan que en realidad Netflix está trabajando justamente con esta saga, por ende alquiló estos fragmentos de video a pachinko, ya que desde hace un tiempo se rumora que Netflix no solo iba a trabajar en la saga de Pickle, sino que estaría trabajando también en su siguiente saga, la cual es la última cena. Esto con el fin de presentarnos las dos últimas temporadas, muy similar a lo que vimos en el pasado, con solo un año de diferencia entre ellas, lo cual sería una excelente noticia. Ahora dejando de un lado estos rumores, analicemos un poco los videos. Hay un fragmento donde Baki recuerda cuando su padre le enseñó cuando era niño, como usar un puño de manera correcta. Luego vemos la participación de Kozue con su traje de colegiala, quien interfiere en el combate, teniendo una pequeña conversación con su suegro Yujiro. Desde luego también tenemos grandes escenas de acción, donde padre e hijo intercambian una gran cantidad de golpes, pero al final Baki termina sobre los hombros de su padre, así que Yujiro le da un pequeño paseo. Y quizás el clip más llamativo sea cuando Yujiro está por acabar con Baki, pero en este momento aparece esta proyección de Yujiro, quien habla con su hijo y nieto. Esperemos sean en verdad estos rumores, y estos videos sean creación de la misma empresa de animación de Netflix, ya que en verdad están muy bien hechos y nos daría un buen spoiler del futuro de la serie. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!